En las últimas horas, el IDEAM, por medio de una rueda de prensa, informó que el nivel de alerta para el departamento de San Andrés aumentó tras el paso de la tormenta tropical Julia. Cabe destacar que en las últimas horas se han presentado fuertes lluvias acompañadas de actividades eléctricas. Las condiciones de la depresión tropical número 13 y en conversación en las últimas horas con el Centro Nacional de Huracanes, se ha acordado elevar el nivel de vigilancia que se tenía de huracán al nivel de alarma para el archipiélago San Andrés, provincia Santa Catalina. Por otra parte, el gobierno departamental también realizará la evacuación del sector sur de la isla y así mitigar los daños y afectaciones a las personas que habitan en este sector. Ha dado este nivel de alerta evacuar el sector de Sun Bay, lo que es desde la parte de la zona de San Luis que se encuentra sobre el litoral, donde prácticamente se está sobre el mar, y la parte suroeste. Voy a proferir un decreto que ordena la evacuación inmediata de estos lugares y en este momento se está organizando un perifoneo en estos sectores. Es de destacar que todas las medidas tomadas por las autoridades van enfocadas en proteger la integridad de los isleños tras el paso de este fenómeno natural.